El reparto de puntos ante Fútbol Emoción Zaragoza, ¿cómo has visto la plantilla en el encuentro? Pues francamente bien, quizás con más ganas, con más entrega, con más sacrificio para compensar un poco eso que todavía nos falta después de esos 20 minutos de parón, que evidentemente estamos intentando acelerar ese proceso de mejora, pero estamos intentando a base de esfuerzo y de corazón sacar los partidos. Nos está costando encontrar ese puntito, ese nivelcillo para sobre todo finalizar, pero satisfecho y contento con esa actitud desde el primer minuto hasta el último. Y hoy habéis preparado el encuentro aplazado ante Jaén Pario y su interior, ¿cómo ves a la plantilla? Bueno, espero que bien, creo que día que pasa, día que estaremos mejor, que encontraremos ese punto de forma al que llegamos cuando, antes de ese pequeño parón. Es de lo que se trata, de lo que vayan pasando sesiones y que vayan pasando partidos, con lo cual esto nos ayuda, el partido al final siempre te exige más que los entrenamientos, con lo cual, bueno, esperamos que eso también acelere ese proceso, ¿no?, de encontrar o de equilibrar un poco las ganas y esa actitud con nuestra sensibilidad técnica que todavía nos falta. ¿Es difícil la pista de la Salobreja? Es muy difícil, es una pista, la verdad es que complicadísima, jugar en Jaén, entre comillas, como no hay público, creo que ahora pierden ahí un gran apoyo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, aunque puedan meter a algunas personas, no es lo mismo que ver su pabellón completamente lleno, a la verdad es que da gusto jugar con público, lo preferimos y que haya ese ambiente que normalmente hay. Lo extraño es jugar así un poco gélido, ¿no?, como nos estábamos encontrando, pero bueno, es una cuestión de adaptación y vamos a Jaén a competir para ver si cambiamos esta racha de resultado, que ojalá mantengamos ese nivel de intensidad de juego. ¿Y cómo ves al rival? ¿Podrías hablarnos un poquito de él? Bueno, también es un rival que está empezando a encontrar su momento de forma ahora, porque ha tenido varias interrupciones, o sea, que está comenzando a competir, es el rival que más partidos aplazados tiene, entonces, bueno, sinceramente estamos, entre comillas, podríamos estar incluso un pelín mejor que ellos en ese aspecto, porque lo nuestro es reciente, un poco más reciente que lo suyo, pero ellos han estado ya en dos ocasiones, con lo cual les ha perjudicado esa planificación. Vienen de hacer un grandísimo resultado, con lo cual eso les habrá dado muchísima, muchísima autoestima, mucha confianza, y bueno, que además ante Movistar Inter, todos se ponen sus mejores galas, siempre encontramos al mejor adversario que podamos encontrar.